¡Sarroch! Ediciones al arco, cuyo título era el de un cuento de Jarroch. Jueguen por abajo. Y en la solapa está la carita con anteojitos tipo Doctor Chapatín y cuatro pelos locos. No, no saben lo que... Un nerd. Un nerd. Y se convirtió en este hombre cantero. Pero una gran vida. Y un gusto por el buen juego. Claro. Un cibarita. Sí, exactamente. Es un cibarita. Un cibarita. Es un cibarita. Un cibarita. Jarroch, bienvenido. Jomo Andarugo, abrazo grande para todos. ¿Cómo va? Le despertamos una sonrisa, amigo. ¿Cómo va? Sí, por supuesto. Sí, a ver, obviamente que en algún momento pelo tuve, pero creo que la última vez que tuve pelo era 12, 13 años. Y como era poco el pelo que tenía, como bien pudiera ser Gentili, bueno, decidí cambiar el look para siempre. Ahora, contá cuando llegaste a esta radio. Cuando llegó a la radio, ¿quién te sorprendió? Yo le dije, yo tengo tu libro de cuentos. Jueguen por abajo. Abrió los ojos, Jarroch. Sorprendido. No lo podía creer. Exacto, exacto. No lo podía creer cuando Leo me dijo que tenía el libro, de verdad. ¿Cuál es tu mejor invención artística? ¿Cuál es tu mejor cuento? Y hay uno que a mí me gusta mucho que se llama el Triple Ñoca. ¿Te la sacó brico? ¿Te la sacó brico? Tremendo Ñoca. ¿Te la echó brico? No, puede ser. No, no creo. No, no, en el barrio siempre cuando había un caño era el Ñoca. En Pergamino, muchachos, había un amigo que se caracterizaba por hacer tres caños seguidos. De ahí es el título del cuento, el Triple Ñoca. Increíble, pero ¿los hacía en el fútbol de la Liga o los hacía muy amateurmente? Amateur, amateur, en el barrio, en el barrio, impresionante. No se la podía sacar y te hacía de tres caños. Y cuando hacía el tercero, se empezaba a reír y perdía la pelota. Impresionante, impresionante. Bueno, Jarro, yo tengo una noticia de River para compartir con vos. Me llega de alguien que en estas últimas horas viene de Europa. En Europa hay gran preocupación en el mundo de los empresarios. Creo que la FIFA estaba debatiendo esta cuestión. Preocupada por el después de Messi Cristiano y la falta de figuras relevantes o superlativas. Porque fíjate vos que el Balón de Oro es para Messi, por la Copa América. Pero también lo que desnuda es que nadie se sube a ese altar. Y que el resto está bastante lejos porque Neymar decide que su carrera tenga altos y bajos. Pese al talento, porque Mbappé es otro tipo de irrupción de un jugador más de velocidad. Buen definidor, por supuesto, pero que para mí no llega todavía a los niveles o a las alturas de Messi y Cristiano. Y porque Haaland también irrumpe como un gran goleador que es, pero todavía no asoma. Y en ese mercado, como lo ha dicho creo Burdillo en una nota en La Nación, y como todo el mundo lo sospecha, el único argentino que Europa mira es Julián Álvarez. Y a mí me dicen que Monchi está dispuesto a remeter por Julián para llevárselo a Sevilla. Sí, a ver, Hugo, yo lo que tengo es que Sevilla es uno de los clubes que están muy interesados en él. También está interesado el Barcelona. De hecho a mí me dijeron que en las últimas horas hubo una charla importante entre el representante Julián Álvarez, que es Fernando Hidalgo, y enviados del Barcelona de España. A ver, la realidad es que son varios los equipos interesados en él. Juventus, Inter, la prensa española habló del Real Madrid. A mí no me consta que del Real se hayan comunicado con él, pero sí la prensa española ha hablado de que el equipo merengue lo tiene en la mira Julián Álvarez, el goleador del fútbol argentino. Yo lo que digo, Hugo, es que el acuerdo al que llevó River con el representante del jugador es que se irá en enero solamente si vienen ahora con el monto de la cláusula de rescisión que es de 20 millones de euros netos. Si la cifra es inferior, Julián se va a quedar en River. Ahora, hay un tema del que se agarra en River para ilusionarse con que se quede un año más y que juegue la Copa Libertadores, que se quede hasta el Mundial de Qatar. Y es este, de que el pibe se ganó un lugar en River y en la selección argentina estando acá en el país. Y lo quieren seducir para que, llegado el caso, River lo pueda vender, pero que él se quede un año más aquí. Vamos a ver cómo termina la historia y también, obviamente, las exigencias del eventual club comprador que venga a llevárselo, porque también es difícil pensar que un club te va a venir con 20 millones de euros y va a aceptar dejar al jugador aquí un año más, Hugo. Sí, yo no recuerdo en este tiempo casos así. Antes se hacía, ahora no tanto. Exacto, exacto. Es una práctica de hace unos 4 o 5 años. En el último tiempo esto dejó de ocurrir. Pero bueno, River va a intentar retenerlo, pero saben que no va a ser sencillo porque es el jugador del momento y porque lo vienen a ver muchos clubes europeos. Vamos a ver qué pasa con Julián, que obviamente va a ser titular el sábado de la final contra Colón, pero les quiero dar otro detalle que me parece que también está vinculado con el futuro de River y lo que se viene en 2022, porque Marcelo Gallardo se comunicó en las últimas horas con Ezequiel Centurión. El arquero que estuvo a préstamo de Estudiantes de Buenos Aires, el equipo de caseros, lo quería retener porque fue titular, porque tuvo... A ver, los que siguen frecuentemente la B Nacional, me hablan de que rindió muy bien, atajó los 38 partidos del torneo, le hicieron 28 goles y fue el punto más alto del equipo de Estudiantes de Caseros, que ahora es dirigido por Walter Ota. Ota quería seguir contando con él, es decir, Estudiantes le quería renovar el préstamo... Ota creo que tiene relación con Gallardo, ¿eh? Sí, sí, es así. Pero el tema es que el muñeco en las últimas horas se comunicó con él y le dijo, quiero que vuelvas en 2022 para que pelees por el puesto de arquero suplente en River. Y esto está atado, Hugo, muchachos, a la posibilidad de que Germán Lux deje el futuro al igual que Leonardo Poncio. En las próximas horas tiene que tener una charla Lux con Gallardo. Dependiendo de lo que le diga el entrenador, Lux sigue seis meses más o se retira ahora junto a Leonardo Poncio. La certeza es que Ezequiel Centurión se va a ir a la pretemporada con River, que en principio va a ser a partir del 10 de enero en Fort Lauderdale. Están cerrando todo como para que River vuelva al trabajo. El 8 de enero en Buenos Aires, que el 9 termine de realizar los estudios médicos, los chequeos médicos, y que el 10 River esté viajando. Los Estados Unidos con la idea de realizar entre dos y tres partidos amistosos, obviamente antes de pegar la vuelta y afrontar el campeonato local. Gustavo, ¿qué hay de algunos nombres que andan dando vuelta, como el chileno Riquelme, algún colombiano más como defensor, que pueden llegar a ser refuerzos de River? Mirá, lo que yo tengo como certeza, Coco, es que en cuanto a las caras nuevas que pueden venir a River, que pueden regresar, es que lo de Juan Fernando Quintero está muy avanzado, que lo de Emanuel Mamana lo recibirían con agrado porque es una buena alternativa, es un jugador de muy buen manejo de pelota, que jugó poco el último tiempo porque tuvo algunas lesiones en Europa, pero el futbolista que hoy vino al país quiere volver a ponerse la camiseta de River, y yo lo veo posible a eso, y después lo que sé, Coco, es que se van a comunicar con varios de los exjugadores que estuvieron en River en el último tiempo, y hablo de Matías Craneviter, de Manu Lanzini, y de Roberto Pereira, con ellos se van a comunicar para ver si alguno está dispuesto a regresar, no digo que van a volver, sí digo que van a levantar el teléfono para ver si alguno de ellos está dispuesto a regresar. A mí me dijeron que Lanzini imposible, me contó ayer cercano a él. Driuzzi, ¿no? Driuzzi. Driuzzi está en el país, se está entrenando en Palermo, pero por lo que a mí me dicen, hoy es imposible, Leo. Bueno. Hoy es imposible. Sí, y recién decías de Poncio, ¿le van a hacer el partido de despedida el año que viene, el que está por empezar? Le van a hacer el partido de despedida, no se sabe si habrá fechas en 2022, Leo, porque por el Mundial está todo demasiado compactado. Está en el contrato, habrá partido de despedida para él, lo que no está seguro es si va a ser en 2022 o en 2023, y lo que define Poncio por esta zona después del partido con Colón, que va a ser el último él con la camiseta de River, es si se suma de inmediato a la Secretaría de Técnica con Francesco. Y el ofrecimiento, ya lo tiene sobre la mesa, pero él dijo, déjenme jugar los últimos tres partidos cuando le dieron este ofrecimiento, él quería estar muy metido en eso. De hecho, ¿saben lo que hizo Poncio? No quiso saber nada con que le entregaran una plaqueta en el último partido en el Monumental contra Defensa, porque dijo esto mismo, déjenme que estoy enfocado en los últimos partidos que son importantes, sobre todo la final del sábado contra Colón en Santiago del Estero, pero después de eso, yo creo que no hay que descartar incluso que hasta pueda terminar yendo con el plantel a la pretemporada, pero ya desde otro rol. Eso va a depender del resorte exclusivo del jugador porque la propuesta ya la tiene para sumarse con Francesco y la Secretaría Técnica. Gracias, Gus. Abrazo grande. ¡Gracias por ver el video!